Bueno amigos, he subido una montaña, una de las montañas más grandes, más altas, se llama la del Pinacate, ok, esta es la base militar, bueno no es militar, la base de lo que es este, las personas que viven aquí y comen, miren todo lo que comen. Como yo ya no como eso, pues no, no, miren, ahí está, me voy a asomar, miren nomás que bonito, aquí, aquí está la cama, y así es amigos, pensar que hay gente que vive en el Ártico, Ártico, verdad, y viven en lugares así. En lugares así, ahora voy a, miren nomás, miren que cosa tan bonita, esas se llaman belugas, y las que yo tengo se llaman verrugas, y las que tienen, las aquellas se llaman arrugas. Anyways, pues está muy bonito, miren, ahí está el muchacho, y la beluga ya está, la beluga es un, es un escualo, viene de la familia escualo, no es crustáceo, no es molusco, es escualo, como el tiburón, como todo sea. Ahora, son indefensas, no hacen absolutamente nada, solamente comen y viven, miren que hermosas estamos. Bueno, que hay por acá, voy a ver, vamos a ver, que hay por acá, aquí hay un barco, miren, esas son las belugas. Vamos a ver, aquí llegué con ellos, ellos también están explorando aquí, miren, allá va un, una nutria, parece nutria, ¿no? Miren, este barco se hundió hace un siglo XV, siglo XV, y nunca lo pudieron rescatar, hasta hace como 100 años, aquí está. Es el Erebus, Erebus, lo encontraron, miren, ahí. Mira. Allá andaba yo, amigos, mira, ya, 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 ¿se acuerdan? Bueno, ok, amigos, pues voy a seguir buscando este, más animaditos, bellos, preciosos, me gustaron las tortugas léperas, pero no, no aparecen. Yo creo que les prohibieron el paso aquí. Bueno, mira, mira, es una nutria. Mira otra, linda, tampoco, no hacen nada, eh, las nutrias, no hacen absolutamente nada. Solamente comen y comen. Qué bonitas. Bueno, ok, amigos, aquí desde el Ártico, del SeaWorld, miren, me despido y nos vemos al ratito. Saludos, amigos. Vamos a andar, ya, andame. Miren.